Y momento ahora para hablar de decoración. Comentábamos la semana pasada que hoy era un día importante para el Colegio de Decoradores de Interior de la Comunidad Valenciana. Y es que están celebrando ese encuentro con empresas asociadas al diseño. Y para que nos hable de ello, porque ha sido esta misma tarde, tenemos aquí a un miembro del Colegio de Decoradores. Ella es Sara de Blas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Y comentábamos el encargo tan especial que teníais para este encuentro. Sí, ha sido un evento especial. Hoy recién llego de allí. Nos hemos dado cita allí, empresas e interioristas. Y hemos abordado una obra, una instalación, para representar los mejores productos que la empresa tiene. En mi caso, Pepa Pastor es una empresa editora textil. Y hemos intentado crear, de la mejor forma posible, una instalación que recree el mejor de los géneros que tiene. En cantidad y en variedad de telas, de tejidos, tanto fibras naturales como tejidos técnicos. Y bueno, tú trabajas bajo tu nombre, pero también en un equipo, ¿no? El equipo nómada. El equipo nómada es una idea que iba fluyendo en mi cabeza hace un tiempo. Y ya por fin, hace apenas un año, se ha conseguido materializar. Somos varios miembros, prevenimos de diferentes disciplinas. Y queremos un poco que se mantenga esa idea de equipo multidisciplinar. Pero hay como tres pilares básicos que sí es importante que los componentes de equipo nómada tengan. El primero sería una componente artística a la que le damos mucho valor. El segundo es trabajar con las manos, porque el ordenador es una herramienta muy útil y está muy bien. Pero lo usamos al final de los proyectos y en un porcentaje pequeño. Normalmente trabajamos proyectos donde hay detrás una relación con los oficios. Y esta relación con los oficios es el tercer pilar. Es el compromiso con los gremios que aún sobreviven. Con los gremios de tapiceros, de carpinteros, de joyeros, de banistas. Es un poco intentar renacer esos oficios un poco perdidos. Y creemos firmemente que artesanía y diseño tienen que ir de la mano. Pues vamos a ver algún de esos proyectos, de este proyecto nómada de varias disciplinas. Y nos vas contando alguna cosa más. Muy bien, tenemos aquí a la María Antonieta Mix, que además os la he traído hoy. Como su nombre indica, es un mix entre una silla de oficina convencional, contemporánea, y una María Antonieta. La María Antonieta era una silla clásica, referente más de la época de los 40, también de los 50. Y hemos hecho, pues bueno, un poco la idea... Aquí la estamos viendo. Sí. La idea es reconstruir un poco una silla giratoria de oficina, con la forma clásica de una María Antonieta, que toda la vida ha servido un poco en los dormitorios, para desvestirse, más bien para descalzarse, porque era una silla muy baja, donde la teníamos más bien arrinconada, y donde servía más bien para quitarnos el calzado antes de dormir. Y además esos toques distintivos de este tipo de silla, que eran esos dos botones, que sujetan... O sea, esos dos botones en el respaldo. Y también las tachuelas, ¿no? El estar toda... Sí, esto ha sido una pieza que ha necesitado restaurarse desde el principio, estaba bastante herida, el alma, el esqueleto interior. Entonces descubrí el gremio de los esqueleteros, que para mí fue novedoso, descubrí que había un gremio dedicado al esqueletaje. Y con ellos aprendí que había que introducir la madera herida en cámaras de gas, para poder matar la carcoma y los insectos que la atacan. Y después, cuando la preparas, para tapizarla. Y luego, bueno, pues aprendes a clavetear, un poco con heridas también sobre ti, ¿no? Y después de varios ensayos, pues bueno, le vas cogiendo un poco más o menos el manejo. Está del todo, tampoco está muy muy bien, es de las primeras obras. Pero ha sido una experiencia que uno aborda con valentía y sobre todo con diversión, porque hay que disfrutar, si no... Claro. Vamos a ver otro, porque también bajo este mismo concepto, ¿no? Teníais otros proyectos, ¿no? Otras sillas también. Sí, esta silla... Os habéis centrado en las sillas, ¿no? Bueno, hay también un espejo y hay una colección de tres piezas. Esta colección se llamó... Y aquí ya tenemos la otra silla. Este es un sillón orejero, que también intenté abordar con banderola publicitaria y tejanos. Siempre en esta colección ha habido esos dos materiales. La banderola publicitaria, en concreto, pues también ha pertenecido a proyectos anteriores, que yo elaboré en el pasado como freelance. Entonces, por ejemplo, esta la diseñé yo. Y qué pasa con esos materiales gráficos que solo sirven para un evento concreto. Porque tienen una vida útil muy limitada. Cuando se acaban, no acaban en la basura. Y entonces, decidí darle vida. Y es un material muy duro de trabajar. No es muy flexible, pero tiene un componente que les falta otro. Y es esa gracia del collage. Que además tiene mucho en común con el tejido vaquero, ¿no? Que es un tejido muy duro, que dura muchísimo. Sí, sí. Que antes pasa de moda la prenda, que se deteriora el tejido. No hay absolutamente nada comprado aquí, salvo las tachuelas. No hay... Todo absolutamente es reutilizado de prendas. Tampoco se ha comprado tela nueva para... A veces no ocurre así, a veces requieres... Y veíamos también por fin el espejo, ¿no? Que el espejo también, cuéntanos cómo es ese material que han usado. Ese espejo tiene una historia. Además, no era un espejo, era la típica puerta que encontramos dentro de los armarios antiguos. Con concreto era la puerta de un armario de mi abuela, que tenía un espejo interior. Y yo lo decidí agrandar. Gracias también a los carpinteros que he ido conociendo en mi trayecto, pues... Decidí hacerle estas patas un poco onduladas y ellos me aportaban sus ideas. En fin, pusimos un poco ambas partes y al final empezamos a darle vida con estas banderolas que un poco, a modo de cómic, a modo de viñeta, pues pueden contar una historieta también, ¿no? Sin significado, concreto, pero... Ahí tenemos un evento que tuvo lugar el verano pasado, que fue cuando se dio a conocer Equipo Nómada, la Valencia Design Week 2012. Y posteriormente fueron expuestas las tres piezas en Rehogar, otra exposición en Valencia, en la Nau. Ahí vemos una muestra. La verdad es que a los niños les encantan. Claro. Hay como las tres. Estas son las tres piezas que son el primer proyecto, ¿no? Dijéramos, de este Equipo Nómada. Sí, ese fue el primero con el que vio la luz y, bueno, durante todo el año hemos trabajado en otras cosas. Y, finalmente, hoy, pues hemos, por ejemplo, llevado a la práctica este primer proyecto de tapicería con la empresa Pepa Pastor, con la que nos hemos atrevido un poco a hacer una escultura tapizada. O sea, salirnos un poco del mueble e irnos a un índole más artístico. Así que esta silla que tenemos aquí, pues es un elemento muy especial, ¿no? Le tienes mucho cariño por eso, porque precisamente es esa primera pieza de... Sí, bueno, concretamente la primera no fue, pero bueno, es una de ellas y es una pieza de la que me cuesta desprenderme. Casi no la he querido vender y ha habido gente interesada, pero bueno, ahí sigue en el estudio y me agrada verla. Y la uso todos los días. Pues vamos a ver también, porque decíamos que hoy era ese encuentro y la semana pasada ya comentábamos que era una... O sea, hacían un encargo muy especial, ¿no? O sea, asociaban a cada empresa un diseñador. Entonces, empresa y diseñador tenían que trabajar juntos, como trabajáis habitualmente, pero de una manera un poco especial. Y era en ese entorno, que era apenas un metro, hacer una instalación solamente utilizando como pieza principal el material de esa empresa, ¿no? Exacto. Y a ti te correspondía esta empresa de textil, ¿no? Pepa Pastor. La verdad, yo tenía muy claro desde el principio que quería trabajar con tejidos. Y antes de que se pusiera en marcha un poco el mecanismo del colegio, yo empecé a buscar empresas y contacté con ellos. Entonces, les conté la idea que tenía y enseguida dijeron, vale, pues vamos a colaborar. Y se lo comunicamos al colegio y entonces ya digamos que hicimos ese tándem entre ambos y ese compromiso. Pues vamos a verlo. Estas fotografías son de esta misma tarde, decíamos, a las cuatro de la tarde en las naves. Era esa exposición. Este es el montaje. Y fíjate, vemos ese... La tela antes de cortarla, sí, es que la hemos cortado esta misma tarde y la hemos ido colocando en función conforme montábamos. Ahí veis que, bueno, el caballo, veis que es una escultura en forma de caballo, sale como de una tienda indígena a una tienda nómada. Hemos querido un poco hacer ese reconocimiento a nuestra imagen, al logotipo de equipo nómada, también parte de la tienda de nómada. Y hemos usado una silueta de caballo que fue fresada por control numérico en un tablero de madera. Y la hemos querido un poco redecorar a las dos caras. Hacer una con tejidos un poco más atrevidos, más llamativos, como esa que vemos, por ejemplo, ese magenta fuerte. Y la otra más serena, más sobria, con colores más arena, más elegantes, quizá, más convencionales. Y como vemos, se cumplía perfectamente el encargo, que era ese, resaltar las telas de la empresa, pero también el diseño del diseñador. Que se hubiera esa fusión entre diseñador y empresa, que era al fin y al cabo la finalidad de este encuentro. La verdad es que nos parecen unos proyectos fantásticos y esta manera también de reutilizar y de abrir la mente. Las cosas sirven para muchas más cosas y se pueden hacer muchas más cosas con ellas. Muchísimas gracias, Sara. A ti, un placer. Ha sido un placer. Igualmente. Hicemos una chicoteta pausa y continúen.